Y ahora, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno, sírvete lleno Me enamoré, me equivoqué otra vez Óyeme, Ana Flavia Vargas, canta Me equivoqué, me equivoqué al dar de amor Me equivoqué, me equivoqué al dar de amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor Y yo de ti solo recibí un gran dolor a cambio de mi amor Me equivoqué, me equivoqué al dar de amor Me equivoqué, me equivoqué al dar de amor Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a amar Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a amar Me equivoqué, me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Me equivoqué, me equivoqué al dar de amor Y con cariño para Producciones Flavis Producciones Flavis de Edgar Vargas Moro, Perú Y con el cuartito continental canta Ana Flavia Vargas Me equivoqué, me equivoqué al dar de amor Me equivoqué, me equivoqué al dar de amor Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a amar Y solo sé que no volveré a enamorarme de quien no se va a amar Y equivocación, me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Y equivocación, me dio una lección Y ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Me equivocación, me dio una lección Ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Me equivocación, me dio una lección Y ahora tú lloras cada vez que tú me añoras Y para mi gente de picantería La Casa Chica, El Chimpote Producciones Flavis, Flavis, Flavis Óyeme, Edgar Vargas ¡Qué rico! Me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué, me equivoqué Al darte mi amor La voz de Ana Flavia Vargas Para ti mi gente de Warmey, Perú